Tenemos a la Soki Maybe 30 La Maybe A la luz Maybe, que lo que es Nos toco como chilling, tranquila Las muchachas que siempre andas prendidas, que lo que es Con frío Chema, que lo que es Que traes bajo la manga Tu sabes lo que traes 4A 4A Vamos a darle candela sin miedo ninguno ¿De dónde nace tu amistad o tu cercanía con Yelina Más Viral? Que te llegan tú esos datos rápidos No, no es cercanía, las redes, las redes Sí Las redes Por las redes Dice las redes Dice las redes Que redes ni redes, Piderman Habla claro Las redes, Chema ¿Por qué te intriga tanto siempre? Así que te llegas a esas informaciones Esos artistas, figuras y estos ¿Por qué? Es que yo siempre paro en el medio Siempre, siempre paro en el medio ¿Cómo te llega esa información? Esa información me llegó a través de una persona que vive en Estados Unidos ¿La información? Claro, foto y todo ¿Dónde nació la niña? ¿RD o Estados Unidos? Aquí Mielquina ¿Cuándo nació? Hacen dos días ya, yo te digo Antes de ayer Antes de ayer Señor, aquí no estamos hablando de lo loco Ya te de mí ¿Y por qué no han salido fotos, maybe, así a la calle? No, lo que pasa es que tú sabes que quizás es por la revista People Por la banda ¿La exclusiva? Ajá ¿El documental? ¿Cómo? ¿El documental? ¿Revista People? Claro, porque eso está firmado un par de pesos ¡No! Eso es lo loco ¿Qué redado tiene People? ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Qué fue con ellos que firmaron? No, pero yo te estoy diciendo Primínse aquí Que dinero Que la local le va a sacar provecho a eso Claro, la revista People que está atrás de eso, eh Un documental Esa y si se filtra en la foto, cualquier gente que hay preso Cualquier gente que hay preso Es que eso es lo loco Normal Esa y cuando tú recibiste la foto, te dijeron, si la subes, tú subiste No, yo la borré de una vez Yo la borré de una vez Que se lo roben de tu teléfono Es que se roban de teléfono, mi teléfono que no tiene clave Yo la borré de una vez Baby, te voy a hacer una pregunta ¿A qué tú te estás dedicando ahora mismo? Yo, yo siempre me dedico a José Ora, a Motoconcho Porque yo vi que te dieron un motor, supuestamente, ya andé a los foques Claro, está en mi casa ¿Te está funcionando heavy? Claro, conchándolo, hermano ¿Y tú te vas a bajar? Claro ¿Y cinco mil pesos? ¿Está bien ¿Cuánto? ¿500 mil pesos? ¿Está bien ¿Cómo vas a ponerse muy vacío? Claro, concho ¿Y Yamile es mi amor? Yamile se marchó Yamile le dio la chingunguya y se fue a trabajar Ya va desde mí ¿La chingunguya? Tenía cuatro días, cosa ¿Cuándo ya vas a salir embarazada? Yo no tengo que ir, güey, es que tú me lo vas a hacer ¡No, bro! ¡No, bro! Yo no lo dije a la Braille ¿Por qué? Yo no lo puedo hacer a la diligencia O tú, Braille No es el problema, no toquemos esos temas, señor No toquemos esos temas Y ustedes saben que Baby no tiene freno en esa ropa Baby Estamos en vivo Hacemos como si se filtra la foto de la hija de Yailin Podemos caer presos aquí si tocamos algún tema raro Oye, ¿qué es lo que es, Baby? Vamos a darle para atrás Oye, dale para atrás Borra eso que ya digo ahora No, 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 ya no lo voy a volver a decir Baby ¿Por qué tú te consideras fanática de Yailin la más viral? Es que sí Me gusta su música y de donde salió, tú me entiendes Cómo se ha ido superando Superando, porque no es por nada Pero en verdad No hay un enemigo que los mismos dominicanos Tú me entiendes Tú estás diciendo que los dominicanos la critican Son enemigos de ella Pila Tú estás diciendo que yo soy un enemigo de ella Si yo le digo la verdad No, no, no es que tú la criticas Es que es todo el mundo, claro Mira, tú estás íntegra La mayoría de mujeres entran ahí Ay, yo quiero un Anuel Si se viera casado con una popa y del naco Nadie dice ná Como él bajó atrás de Yailin De un callejón que la superó Todo el mundo, tú me entiendes Esa es la realidad Yo me siento bien que ella salió a lo de delante No es decir que es por lambonería ni nada Yo me siento bien Tú entiendes Que por lo menos salió de un callejón Tú me entiendes Tú no escuchas canciones de Karol G entonces Yo le escucho No es que yo no soy ni fanática de ella Ni enemiga de ella Ajá Yo le escucho normal la música Pero prefieras la más viral Claro, porque es que de mi país Está representando a República Dominicana Por ejemplo Yo no soy de Colombia Eso es lo que tú no entiendes Yo no soy de Colombia Yo no soy de Colombia Yo no soy de Colombia Ven acá Y si Karol G fuera Dominicana ¿Cuál de las dos tú eligieras? Es que no ¿Qué no qué? No, 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 no Pero vamos a poner que Karol G es Dominicana Nació aquí A la bichota Y su música es de aquí Ok ¿Con cuál tú eliges? De las dos De Yailin o Karol G Si las dos hubieran sido de aquí Sí Karol G Normal, normal Claro, porque si estamos hablando de música Estamos hablando de música Porque es que Yailin no canta ¿Qué es lo que hace Yailin para ti? Ella baila Ahora mismo está cantando Pero no es de que se le va a pegar a Karol G A nivel de letra Tienes razón ¿No me entiendes? Eso es lo que te estoy diciendo Entiendes Pero que entiendes que si eso yo lo sé Más primero que tú Tú no lo sabes Tú no lo sabes El problema tuyo es con los dominicanos Que no lo apoyan a ella ¿Quiénes son estos? Mencionate a algunos comunicadores Y parles de gente que la han criticado Al cien por ciento A la más viral Te digo la verdad Diablo Sin mala palabra Dibújalo Sí, lo digo Lo digo Yo no lo soporto a ese tipo Por mi madre ¿Por qué? Que no Que parece que él tiene un No, no, baby Es quemándola a ella Él no supera Baby, lo mala palabra Dibújalo Oye, porque es que me lleno de odio De ira, loco Oye, no queremos que haya fresa aquí Boca de piano Yo estoy loca Por verlo Y tirarle el motor por mi madre No Déjase de mí A ese nivel Claro, porque coño Esa llamaquita no te ha hecho nada Para tú caerle como la conga Me lleno de impotencia, loco ¿Tú crees que sea envidia lo de él? No envidia Que es un mujercita, loco Ese chamaquita no te ha hecho nada Para tú caerle todos los días Si boca de piano Por ejemplo Tú te lo topas por ahí Por teléfono Mira, yo Una tabana Toma Boca de piano Yo le he visto a él Y yo me hago la loca así Mira, miro por otro lado Yo le he visto a él En la zona de colonia Ahí en el conde ¿Por qué? Porque mira para él Que no, que no me encanta Como que él y yo no somos Compartibles Él es la agua Y yo soy la sal Como que no Y el aceite Exactamente esa vaina No, no No, llévate de mí ¿Qué otra gente? ¿Qué otra gente así? La desmantela El tipo del canal 5 también ¿Cuál es? Ajá Ya dice El con ese Ay, Dios mío Moisés Moisés Sí, eres del ambiente También con el que yo Pero dime Él es que homosexual Supuestamente Él no ha dicho nada Si él es de ahí O no No ha dicho La vaina que le mandaron La, la, la La citación La citación Que siga poniendo huevos Sigue poniendo huevos Sigue poniendo huevos Y lo que pasó Con Yailin y Fogón En el salón Tenían que darle duro ¿A quién? A Fogón Es que una pone huevos también A la que esa tipa No ha criticado Mira Tienen que tirarle una dinamita ¿Qué hubiera pasado? Si tú estuvieras andando Con Yailin En ese momento ¿Tú lo hubieses dado también? No, no Yo de esa parte A mí no me gustan los problemas A mí no me gustan los problemas A mí no me gustan los problemas Y por qué entonces tú no tomas Esa decisión Contra una artista Que siempre la ha tirado Yailin Y se pegó tirándole a Yailin Que fue la Yumi Yumi Yo ni sé quién es La Yumi ¿Tú no conoces a la Yumi? La perversa La perversa Un ejemplo Siempre no tiene diferencia Con Yailin No, eso es marketing Porque al final de cuentas Ellas son amigas ¿Sí? Eso es marketing Eso es marketing Ella está clara Ok, mira Eso es marketing El que no la conoce Eso es marketing So, aquí hace unos días Entrevistamos a la hermana de Yailin Aquí a Mami King Y Mami King se desahogó Eh Las declaraciones de Mami King Hacia Yailin ¿Cómo tú la ves? Yo no me meto en eso Porque esos son hermanos Yo no me meto en eso Si son hermanos Y se entiende Pero tú que manejas Mucha información De ese lado Son hermanas Yo no me puedo meter en eso Ahora hablando entre familias Tú sabes que hay un rumor Que incluso fue la misma Mami King Que lo destapó Que dijo como que su mamá Está trabajando en casa de familia Eso fue lo que yo escuché ¿Qué tú opinas de eso? Se está buscando su cuarto Se está buscando su cuarto ¿Se está buscando su cuarto o no? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Está limpia bota Limpia vídeo ¿Cómo sea? Se está buscando su cuarto Vamos a lo robar ¿Tú crees que por la posición Que está Yailin Su mamá Debería estar trabajando En casa de familia? No, eso depende Depende de la crianza Que tú le dé al hijo Y como Y lo que tú le hiciste al hijo ¿Me entiendes? Sí Hay padres que te botan a ti De un cierto edad de tu casa Que cuando tú te superas Te quieren buscar el lado ¿Qué ha pasado eso con Yailin Y su mamá? No, y con Mamikín también Y con Mamikín Que Mamikín se le pegó No te puedo decir Tú me entiendes Porque hay veces No sé si tú me entiendes Sí, claro Te botan a tu casa Ajá Te botan a un cierto edad Te superas Ahorita va la mamá Dice que ese es mi hijo Pero no sabe el trote Que tú pasaste Para tu Cuando te botó De la casa Exactamente ¿Tú te lidías al bollo Con cualquier persona Que hable mal de Yailin? No, no ¿Tú no la defenderías a ese nivel? Yo la defiendo Pero no Dímele en problema Aguanta a golpe Díme por ella ¿Qué otra información Más o menos confidencial Tú has recibido en estos días? Tranquilo Todo saldrá bien Y a la luz Tranquilo Todo saldrá bien ¿Tú serías capaz De filtrar esa foto? No Me mandan panajos Y tú Te gustaría que ella la filtre No, yo la borré No, maybe Soqui ¿Por cuánto tú crees Que más o menos anda La cantidad de De par de pesos Que le dieron a Yailin Por ese documental O por esa vaina La revita Más o menos Un estimado Como dos o tres millones Te estoy poniendo un ejemplo ¿De peso? No, de peso no ¿De dólares? No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Es la revita al people? People Revita al people Revita en español Es que dos millones de dólares Estamos hablando que sobrepasa los 110 No importa Eso no importa Es que ella subió de categoría Ya manito ¿No vale para ti ella? Me estoy poniendo un mínimo De dos o tres millones Te estoy poniendo un mínimo Un mínimo Poco le están dando Y poco le están dando Yo pensé que ya iba a vender eso Como en dos o en quince millones de dólares Claro Tú no ves No viste Que pusieron Que una vez Que allí va a salir En una serie de NFL El titán ¿Qué va a salir? No, el titán No, yo te estoy diciendo Yo te estoy diciendo Para que no te equivoco Te estoy poniendo un dos o tres Que más de ahí Oíte Entonces, claro Yidaluz Fácilmente Este documental vale 150 millones de dólares No, ella le está copiando Entonces Oh Si hace un documental Es porque le está copiando Ella es una de las primeras Era una de las primeras mujeres Que está haciendo un documental Para su hija Búcame una Yo creo que es una de las primeras Así Porque yo creo que Una de las primeras dominicanas Que ha hecho eso Busca otra ¿Y por qué tú crees Que fue que Anuel la votó? ¿Por qué tú crees? Anuel ¿La votó no? Que se dejaron ¿Que no retiene? Seguro yo Porque el loco tiene una perla El loco tiene una perla ¿Tú la has visto? No, yo no la he visto ¿Qué pasa? No, pero Que no se entera Que yo iba a saltar con una vaina No Anuel se ve bien para ti Tú que eres de la comunidad Pero para ti Anuel se ve bien No, él se ve bien Él se ve bien Él lo que da a su cuarto Él lo que da a su cuarto Él aporta Él aporta a la comunidad Claro Claro Es un tibre detallista Si Anuel y Yailin Se dejan definitivamente ¿Qué artista tú le pusieras A Yailin al lado Que supere a Anuel Que tú crees que le ha dado Die mil patas Para que suba de categoría Ninguno ¿Por qué? Ninguno ¿Cómo que ninguno? Ninguno Ninguno Sí, Yailin Ok Vamos a poner Definitivamente Yailin se dejó de Anuel Sí Yailin tiene que Buscar una persona Que supere a Anuel Eso mismo Pero aquí no hay Pero está bien Aquí lo que hay Un grupo de arranca vaca Arranca vaca Tienen par de pesos Pero son arranca vaca Pero que No comparten Uno ¿Por qué no? Un ejemplo Yailin Se puede buscar Un Kanye West Un Lee Wayne Un Drey Un Drey Lebron J Un Lebron J Una vaina así Un Tupac Que tiene dos dientes Un Tupac Tupac está muerto Sí, pero otro Otro Tupac Que nos haga por ahí Yo te estoy poniendo un ejemplo Pero DJ Sammy No aportaba más Que Anuel ¿Quién? DJ Sammy ¿Quién es? DJ Sammy Lo que trapeaba En la casa Si va a nosotras ¿Quién es? Los detallitos de DJ Sammy Yo no sé quién es ese Los detallitos de DJ Sammy Mira, mi amor Hoy me toca trapear A mí Bueno, ¿qué detallitos? No, no Pero está bien Ok, latino Un ejemplo Un Osuna Un Baboni ¿Tú no crees que? Claro Que se está hablando De billones Millones No billones 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 ¿Y si no es así? ¿Y si ella no corre con esa suerte Y se queda soltera Y la volvemos en lo final? Bueno, mucho mejor Mucho mejor Va a ser como una Alessandra Claro ¿Como una Alessandra? Claro Soki Recientemente Yailin subió un video En sus redes Donde se le ve Un nuevo apartamento Con tolo y erro Aquí hemos debatido De que ese apartamento Pudo ser la misma Yailin que se lo había comprado Yo dije que no es de ella Ella tiene su dinero Un intercambio para mí Dice que no es de ella Este juda dominicano Le prestaron un Airbnb Dice que no Que eso no es de ella Que eso fue a no él Ya, más cualquiera Cae un rayo y te mata Así mismo Cualquiera que hay un rayo Y te mata Mi loco El mimito deseo mío Es ese Cuando hablo de Yailin Del mimito rayo Del mismo color Ella tiene su cuarto No diga que no Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Una de las altitas Que tiene en su cuarto Bajo perfil de ella Pero y por qué Ella dejaba de ir rodando Del Airbnb En Airbnb No importa Déjate eso Si no se sentía cómoda Si no se sentía cómoda Yo tengo que rodar Pero una defensora De verdad Por más o menos ¿Por dónde anda La fortuna De Yailin La más viral Económicamente? Como 6 o 7 Te voy poniendo por ahí 6 o 7 qué De pesos De dólares Pero de pesos Mira fuera de relajo Y esa tipa está segura Ya no hay más que hablar Pero 7 millones Tengo yo Ya no hay más que hablar Soki 6 o 7 millones de dólares Pero cómo A nivel Porque se lo supo Ella tiene su cuarto Mi loco Pero es que eso no es nada Si ella no tiene 7 millones o 5 Yo me equivoco Tú me entiendes Tiene más Pero ella tiene su cuarto Porque tiene más Ahora yo te voy a decir Una pregunta ¿Cuántos millones Tú crees que ella tiene? No Yo te voy a decir algo Para mí Yailin la más viral ¿Tú dices que ella está de grana? No De grana no Para mí Está estable Para mí Está estable Te la voy a dar No te voy a decir No real Porque la realidad Estable ¿A qué tú llamas estable? Háblame de dinero Ella está por encima Del estatus que ella estaba Y aparte de eso Tiene muchísimo más Ella puede por ejemplo Comprarse una buena montura Puede comprarse una buena casa Pero yo creo que su fortuna No sobrepasa Los 10 millones de pesos Coño Mira coño Mira coño Para mí Mira yo quisiera como tirar esto para allá así Como así Así Déjame flotarte una espinita En el galillo Chejo me está golpeando No es que tienes que golpearte Abusador Yo dije algo malo Son 10 millones de pesos Y es una falta de respeto Y tienen que andar un fino hoy Porque son muy dos No son tres Tienen que andar un fino Manejate Para que no No choque Tú pescarías por Anuel Si Anuel se pone para ti No El diablo es tan sucio Que yo estoy atrás de cuarto No se sabe lo que pueda pasar Fácilmente vas a embestir Mi taco Me paro Aparece un transformer Todavía tú no piensas Tú vas a durar tu vida Tera así Vintiendo así normal Yo soy una muerta Que no doy un número Loco Déjame así Tú no piensas por ejemplo Un día Ponerte una faldita Me la voy a decir Voy a hacer un story time Estos días para subir la cuenta Porque me la bloquean ¿Otra vez? No me cuentas ya Me bloquean la cuenta ¿Cuántas cuentas van? Nueve ¿Y de TikTok ni se diga? En TikTok nueve ¿Nueve? La que se fue el video De Yaelin viral Me la bloquean anoche ¿Pero por qué? No sé Quizá por un video Que hice de una tipa Y que ¡Wow! ¡Qué belleza! La tipa más fea que el diablo Cuando tú viste Cuando tú viste Que ese video Se fue viral El tuyo Le dando gotorra De que la niña nació Oh, pila de gente Me tiraron Puedo en Instagram Para que le mande la foto Y yo que no Yo lo borré de una vez ¿Y nadie te ofreció? Dice que te guarda tanto No, no Es que no Yo no me voy a buscar problemas Hice un gancho ¿Tú vas a salir en el documental? No Ojalá yo Hacen el tíndico brichán Que estás cargándolo Que estás llevando un pamper ¡Un pamper! ¡Míralo aquí! ¡Míralo! ¡Míralo aquí! El motor que me dio la foto Ojalá yo Ima Miki ¿Tú entiendes que Es una buena hermana o no? Por lo que tú has visto En las redes Por lo menos Porque tú no la conoces Pero Yo no la Le he visto de lejos Pero por las redes Por lo que tú has visto ¿Tú entiendes que No te puedo decir Porque tú estás hablando De que el que critica a Yailin Es dominicano Es su enemigo Entonces ella ¿qué es? Yo nunca he visto Una entrevista de ella Te voy a decir sincero ¿Qué no? Nunca ¿Tú nunca has visto Toda la entrevista Que le hemos hecho aquí? No Le he pasado así Porque que no me Dicen que Yailin Se ha alejado De la mayoría De las amigas ¿Por qué? Bueno Dime tú Que hice el bochinche Y el Jevitra Y eso no es muy bueno Y nada Ya hace una sonidita esa Tira una foto Y la filtrica Que nadie Nadie es su No fui yo Fui Lala Yo Yo Pura lo que yo Yo Estoy buscando la forma A ver cómo me siento Para ver cómo me veo Porque mira como yo Me estoy metiendo Para que Chema sigue No sé qué es lo que hace Siéntate tú aquí mañana Y ya Chema está allá Y después termina el 15 Siéntate tú aquí mañana Y se haga el problema Pero como que eres malo No puedo Está tranquilo Mira si me sale Vamos a cambiar Májate la atención La próxima vez Vamos a cambiar De que se ve allá atrás El muñeco de Braille Vamos a cambiar ¿Y cómo es que lo logra? ¿Dónde está? Yo me siento cómodo ¿Cómo es que lo voy a hacer? Para que no te haga tan cerca Quédate ya loco No Yo me siento cómodo En cualquier lado Ahora tú Buscas tu comunidad ¿Sabes lo que te digo para este? Dos Maybe 30 juntos Pegao Oye pa allá Ahí Quédate ahí No la regala Maybe Fuera de lo que ya es Yailina Más Viral ¿Qué esperamos de ti en las redes? ¿Cuál va a ser el otro bochinche Que tú vas a crear? No yo también Siempre me llega todo Ella creó este Pero tú no ves que esa mujer fue la que prendió las redes con la baila de la niña No lo creó Ella le llegó y publicó Pero prendió las redes con eso Cuando tú te inventas A mí me llega todo No porque ella lo inventa Claro Me llega todo Video de artista Video de todo Que te voy a hacer esa pregunta ¿Por qué que tú subes tanto contenido extraño en WhatsApp? Es que me lo mandan Y tú lo disparas Todo lo que me llegan yo lo subo Yo tengo más de 5 mil gente en WhatsApp Un ascensor En menos de un minuto Se pone ese tuado Y que manda Me lo manda Y tú supiste Y tú no le cobras a esos tigres Yo le pedí para darle video a ella Para darle video y foto y vaina ¿Qué grandestina? Bueno ya me mandó una foto ¿La puedo mencionar o no? ¿Qué es lo que ya? Que me importa No, no, no Es de la tipa que estamos hablando ¿No te acuerdas? Que esas no salieron nunca No, lo puedo Mira, sí, sí, sí ¿Lo puedo mencionar? Menciona Me están dejando afuera No voy a confesar Pero esas fotos son públicas Y cualquier gente la puede conseguir Hay una foto mega super hiper picante De Yelina Más Viral Subiendo su hermoso cuerpo Fueron mucho antes de estar con Anuel Con otra figura Que óyeme Chema La Viral La codiciaste Y ella en ese momento sí Y entonces ¿Cómo te sentiste? Pequé Cuéntate la apia ¿Me vas a hablar? Estamos hablando Porque él va a ese bar Pero ¿cómo así? Yo no entiendo Se filtraron un par de fotos De la Más Viral No eran fotos de que explícitas Pero eran súper sexy Yo hasta la tengo De las que tú le das a zoom Eso era como en forma de un video O sea que estaba como en una vaina En un camión O sea ¿Me entiendes? Sí Pero maybe Desde que la encontró La filtró a todo el mundo Y cuando yo oí eso Yo le dije Mándamela Como dice el lado Como parte Claro No, no No me trajes En el Telegram Yo tenía un Telegram Muchacho Pero te estoy hablando Chema Picante Que si esas fotos se suben No porque esas fotos No eran di que que foto Tú sabes Di que que Explícita Explícita Si no era como en forma de un video Y la gente ¿Qué te opinas de Pochale? Que tiene Dicón OnlyFans ahora Bueno, no te sé decir ¿Tú la conoces a ella? Levito ¿Qué te opinas de ese tanque guerra así? De esa forma En bikini ¿Qué te opinas? Señores Pochale de aquí Señores No le digan tanque guerra En lencería Está bien que Chema Y ella se ve bien Para el de vaina Porque ella es mi amiga Pochale De aquí Pero es mi amiga Pero ajá ¿Qué voy a decir? Te digo que aparece Un catelpila El loco nujo Y hace puente Y elevado Un catelpila En lencería Así Digo Bárbaro Que si como Y cómo se cuadra Ese fotógrafo Paco ese ángel Baby Tú no te pondrías Ese ya en la tanería Tú no harías eso Bárbaro Pochale En el Padre Espíritu Santo Amén Ya se me pecho Oye Ale Tú sabes Tú eres de la casa No Tú la viste La foto Tú la viste Pumba La que está De espalda De perrito Una sesión de fotos A mí me llegan A mí me llegan Esa foto Sí Yo subí Nadie me la pidió No Cómo está tu relación Con Yamile ahora mismo Hace una semana Volvimos ¿Estabas en dejad? Sí ¿Por qué? Tú sabes Sin mala palabra Sí ¿Por qué? Estabas en no dejad ¿Pero qué le hiciste? ¿Quién fue infiel? ¿Quién fue infiel? Yo Yo ¿Otra vez? ¿Por no? ¿70 veces? Desafinando en la relación ¿Y por qué? Puse un huevo ahí Ajá Y si por ejemplo Ustedes volvieron Y Yamile De aquí a tres meses Está embarazada ¿Qué pasaría? No Yo lo mantengo El muchacho Yo no le paro ¿Cómo le pondría el nombre? ¿Soquito? No Melvin Melvin Claro Melvin De Maybe Ok ¿Y lo viral? Está todo hilo Se fue por México Se fue por México Mi hermano Después que te fuiste Ni me habla No te creo Después que ahí lo se fue Ni un hola me dice El morro del camino Dejale pa' atrás No lo extrañes a hilo No te hace falta El mío El mío Sí Y atento a Anogra No Anogra Es un potable Loco ¿Por qué? ¿Está? ¿Eh? No, no No, no No, no Ah, pensé que tú te has dicho Que te hizo portable Y me tiene rato así No, te hizo portable Se está poniendo un chisme tranquilo Porque anda no sé con quién Con una gente ¿Cuáles son los personajes Que estás rompiendo ahora mismo? En las redes sociales pa' ti Oh Aparte de ti Que siempre te aprendía No es que no hay personajes Alessandra El chisme de mujer Y ahora mismo No hay nadie No hay nadie Porque ahora todo el mundo Está pendiente El índice grande de Santiago Alessandra Alegría ¿Quién la aprende más pa' ti? ¿Alessandra o Yaelin la más viral? La dos La dos No, pero decidete Pero no Alessandra Tiene su marketing Ella aprende A pagar quien sea Pero Yaelin la aprende Sin tener que prenderla Sin tener que ser apoya La gente que la aprende Y ya Yaelin ¿Me entiende? Ya le debe agradecer Su carrera completa Anuel y a Karol G Están pidiendo Que Alexandra Envipilla Que va a hacer música Supuestamente Haga una colaboración Con Yaelin Le pido una colaboración Con Yaelin Oye Se pone tendencia Desde que salga Se pone tendencia Yo puedo poner el nombre De la colaboración Corazón es roto No Yo puedo ponerle una ¿Puedo poner el nombre? Nos retenemos Tú Lo tuyo no es nada positivo O por ejemplo Nos rompieron el corazón Algo Corazón es roto Corazón es roto ¿Cuál nombre tú le pondrías? No No andamos gente Ah sí ¿Qué se llama? Y tú Andamos gente Andamos gente Andamos gente Es que mira Mira Moza Alessandro No no te mozan ¿Me entiendes? ¿No te gustó el tema De Moza en la para? Eso es lo que me dio sueño Ya yo pensé Que él se iba a colar Con eso Pero está matándole Mis horas llevan Yo lo escuché esta mañana Solamente tú lo escuchabas ¿Y tú quieres saber qué? ¿Adivinen qué? ¿Qué? Me quedé Me quedó el vehículo Por tú pones ese tema Por eso que yo no lo pongo No ya Yo le iba a dar un chera A la ¿Cómo se llama? A la frecuencia Que estaba sonando Pero no La pueden ver tal Antes de cerrar Maybe ¿Qué tú crees que pase Con Yailin Ahora en adelante Si va a ser madre soltera O si va a seguir con Anuel ¿Qué tú entiendes? ¿Qué va a pasar? Para mí que ellos van a volver Volveré ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Tú no crees que Anuel está aquí ya? Volveré No Porque te quiero Llévate de mí Ellos van a volver Ellos van a volver Yo se lo di a traer Y él está ¿Por qué? Van a volver Se van a dejar de nueve Van a volver Pero ellos van a volver Él va a volver Llévate de mí ¿Por qué él dijo Todo eso en ese live? Espérate, espérate Espérate, espérate Tranquila Disfrútalo ¿Tú lo crees? El tánime tú Está bien No lo metieron otra vez Ennotado Dime Está bien Ennotado Que hay cuenta Mala mía Ok Mándamelo un mensaje A Yailina Más Viral Ya que ella Supuestamente Bueno Yo te creo Dios a luz Tú tienes foto Evidencia Todo Lo viste Ya no lo tienes Porque lo borraste ¿Qué mensaje Tú le darías a ella Para que ella haga música Y se ponga para la vuelta? Loca mía Bendiciones Dios te bendiga Y te guarde Y que Cataleja ¿Cómo es? Crezca 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 Bien Y sana Y salva Tú sabes Y ponte para tu música Y de una vez Tú sabes Mensaje entonces Para la gente Que la critica Como esos comunicadores No yo no Así como tú Mira lo que me estás mandando Haciendo No Dale un close No Y mira Se ve que tú Bueno No déjate de eso Ella anda con su altita Claro Que tú te estabas haciendo el loco Porque tú de los nuevos talentos Tú no quieres saber Dale para acá hermano Sin miedo Oye pichón Oye pichón El menor del agua choca 420 Tú quieres que te sienta encima O quieren Ah bueno ahí mismo Gracias por la oportunidad Gracias por la oportunidad Manín ¿Qué es lo que tú cantas? Raj, hijo Terno Cumbia Oh Si, si, si Claro ¿Qué pasa? En verdad En verdad El flow de uno De trap Tú sabes Pero Trapero Sí Pero en verdad Tú sabes que ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Villamaría Villamaría Claro ¿Ya tú dejaste la delincuencia? Algo así Algo así Algo así Tienes mucho que nos cae preso Ni va a caer Él está el músico Vamos a ponerle un beat Pa' que él la rompa Pa' que él la rompa Viene el beat El que tú quieras ¿Seguro? Claro Si es de rada Lo que tú quieras Te puso una vaina ahí ¿De pautito? Sí Braylin, no te creo 420 420 En la casa Atención Jailin, la más pinada Oye, ¿cómo que dice? Baby Sochi Oye Bom, bom, bom De Villamaría Pa' la 4222 Bom, bom Ya no son peine 30 Ahora son tambor Queque Bom, bom, bom De Villamaría Pa' la 4222 Bom, bom, bom Ya no son peine 30 Ahora son tambor Queque Bumbirin, birumbirin Ba Bumbirin, birumbi Bumbirin, birumbirin Ba Bumbirin, birumbirin Ba Bumbirin, birumbi Oye Ey Bom, bom Ba la 4222 De Villamaría Soy de un bloque calentón Antes eran peine 30 Ahora son tambor El rippe es Frankel Y Corleone es Corleone No puedo seguirlo porque eso es... Sí, Álvaro, ahorita te va a pasar a la baca, eh. Ah, bien, ¿cómo vete? Yo tengo una canguera, una peluche de vera. Me dice peluche y looky, ven, pómalo donde sea. Y yo que no ente en eso, le doy ya a la escalera. Un malandro de la calle conmigo, no con cualquiera. Y con esa nena, ojos azules turquesas. Blanquita chiquitica como un negro la desea. El más justo está clavado, la pistola en la cartera. Cuidado si tú te pasas, que la corres de vera. ¡Oh! 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 ¡Ey, cómo! ¡Ah! ¡Llevao! ¡Eh! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¿Otro B? ¿Otro B? ¿Para cerrar? Claro, pómonos de rap, pómonos de rap. Oye, atención. Baby también sirve para cautear tita. ¡Duro! Claro, claro, claro. Tengo algo con la Baby pendiente, que eso va a ser un boom. ¿Va a cantar Soky? Claro, 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 claro. ¿Es raro, es raro así o qué? Tra, 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 tra. ¡Ah! Trapeo bacano. OG 420. ¡Míralo! La nueva arma. Si no es el kilo de guasa. ¡Atención, Marte! Mi hermano R. Con una sola misión, que es salir del guero. ¡Ay! ¡Ah, bien, tranquilo! Él sabe como mucho, ¿eh? ¡Oy! ¡Dale! ¡Vacílatelo! ¡Ah! ¡Chema! Con una sola misión, y es salir del guero. ¡Ah! Comprarle la casa, mami, es un gelbedero. ¡Ah! Tú sabes que hay que jose a los día a día, con estos panas que lo que viven es de envidia. Pero mentira, yo voy pa'lante. ¡Cómo! Yo voy a hacerlo y yo no voy a ser traficante. ¡Ah! Lo voy a hacer con la music, esto va a ser interesante. ¡Ah! Estamos con Antón aquí quemando pa'l debate. ¡Cállate! ¿Y qué es lo que? Yo me acuerdo cuando los panas a mí me prendían. ¿Cómo? Que no me pudien llegar, yo me tuve que mover. ¿Eh? ¿Y tú sabes qué es lo que? Que eso fue Dios que me cuidó. Yo soy hijo de él, desde los tres en la calle. Eso fue un bobo de la vez. Ah. Con los menores del kilo y con una sola red. ¡Eh! Raza pa' la fora y tú sabes que lo que con lo que antes el que no cuida, Villamaría representa. ¡Eh! ¡Qué, ma! Dito Punchline. Profundo. Villano, villano, villano. Está bien. Hay una verídica que le pasa a uno en la calle. Hay una verídica que le pasa a uno en la calle. ¿Quieres cerrar con un verso pa' nosotros? ¡Uf! Quiero un verso que no ha salido. Pero yo te lo canté de primero. ¡Bom, bom, bom! De Villamaría pa' la cuatro, dos, 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 dos. Eso no ha salido ni nada ni nada. Pero ya ustedes saben, ¿verdad? Yo lo canté aquí. OG Pichón me llama para que no lo copien, ¿oyeron? Normal. OG Pichón 420. Pichón, da tus redes sociales que vamos a cerrar. Así mismo es, OG Pichón 420. Me puedes seguir en todos lados, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en todos lados. ¿Y cuándo tú crees? ¿Cómo te vamos a poner OG qué? Porque tú eres un Pichón ahora. OG Pichonazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro, ja, ja, ja! Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. ¡Aquí, ahí estamos a 30! ¡Soki 30! Señores, estuvimos vivos con la joven, Maybe 30. Estamos 100% activos desde el gobierno urbano. ¡Barras!